¡Felicidades! 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 ¡Cauncie! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y ahora voy a pedir un contestario aquí, Guapo, un día, un saludo. Por favor, ¿necesito? Sí, vienes conmigo, venga. Vamos, eso fue el fantástico. Hola. ¿Te gustan los mamagallos? Sí, gracias, pequeños. Gracias, pequeños. Bueno, de aquí no nos van a venir dos preciosos feas. Ellos proceden de Nueva Zelanda. Solamente llevamos nosotros una semanita. Están acostumbrándose un poquito a poco a nuestro público. Hola, buenas tardes. Y por aquí tenemos a Mark. Muy bien, Mark. Y tía. Hola, tía. Livia, ¿qué? Hola. ¿Qué? Impresionan un poquito, pero son muy buenos, ¿eh? Es decir, que son muy inteligentes, muy curiosos y traviesos. ¡Ay, Juan, cariño, Mario de mi lado! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!